¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, menudo pulso están echando entre el gabinete jurídico de Isabel Pantoja y el programa La Organización de Así es la Vida con Sandra Barneda y César Muñoz a la cabeza por una información que dieron ellos primero que nadie, las cosas como son, pese a que son cancelados, consiguieron una gran exclusiva, de la cual no solo no se retractan, sino que entienden que el comunicado emitido por el gabinete jurídico de Isabel Pantoja no se ajusta a la realidad. De hecho, incluso ponen imágenes de lo que el gabinete jurídico dice que pasó y realmente no pasó así, ¿vale? Entonces vamos a ver si os parece que ha sucedido, pero aquí puede haber tema legal de por medio porque para colmo, Así es la Vida, no va a reconocer algo que no han dicho o que no han hecho, ¿vale? Vamos a escucharlo. ...de las últimas informaciones sobre su estado de salud. Doña Isabel Pantoja y la productora que gestiona los derechos... Este es el comunicado del gabinete jurídico de Isabel Pantoja. ...de la gira 50 aniversario comunica que en consideración a las manifestaciones vertidas en los últimos días en distintos medios sobre su estado de salud y con referencia a la posible cancelación de la gira 50 aniversario, ha encargado el estudio y evaluación del ejercicio de acciones en restitución de su honor e intimidad y la compensación de los daños y perjuicios que se le han causado. El viernes día 5 de julio en el programa de Así es la Vida, Telecinco, desde la puerta del hospital, transmitiendo en directo, se hace alusión a que Isabel Pantoja está ingresada en urgencias en ese momento. Quédense con esto porque es importante, ¿vale? En Así es la Vida, el día 5 de julio, que es cuando conecta a la reportera, transmitiendo en directo, se hace alusión a que Isabel Pantoja está ingresada en urgencias en ese momento. Ahora vamos a ver un vídeo en el cual Así es la Vida pone un vídeo del día 5 de julio, en aquel momento estando en directo, y dice que ya había sido dada de alta, que entró a las 5 de la mañana, estuvo varias horas y ya estaba en su casa, en Cantora. Con lo cual, aquí el gabinete jurídico miente. Siendo tal información falsa y encontrándose en ese mismo instante doña Isabel Pantoja en su residencia de la provincia de Cali. A partir de la información de este programa, todas las cadenas y medios escritos se hacen eco de la noticia empezando a divagar sobre el posible estado de Isabel Pantoja y especulando sobre el mismo, e incluso hablando de los posibles diagnósticos que pudiera padecer, así como las diferentes operaciones que debiera sufrir. Eso es verdad que se habla en el programa, oye, pues será de esto, será de lo otro, es verdad que eso ya se especula una vez que se da esa información, porque claro, esto no le interesa así en la vida. Pero bueno, yendo a lo gordo, el gabinete jurídico aquí se le va un poquito la pinza, creo que hacen una defensa de Isabel Pantoja un poco absurda. Referidas manifestaciones y especulaciones son totalmente arbitrarias, infundadas y alejadas de la realidad. Aquí ahora ellos van a decir que insisten en que esta información era real. ...un peligro para el adecuado desarrollo y continuación de la gira. ¿Qué tiene que ver que se esté diciendo que Isabel Pantoja esté mal? Con que si la realidad es otra, tú llamas al, digamos, al jefe del evento, oye, que está todo bien, que es mentira, que Isabel Pantoja el día tal está allí y canta, ¿eh? ¿Dónde está el problema? Es decir, tú llegando al sitio y cantando, no vas a tener ningún problema, porque como en teoría tú no estás mal... ...tuciendo o siendo susceptible, por tanto, de producir unos efectos perjudiciales y dañinos para todo el numeroso equipo involucrado en la preparación y desarrollo de una gira tan importante como la del 50 aniversario. Es más, tales arbitrarias manifestaciones y especulaciones sobre el estado de salud Isabel Pantoja no solo no concuerdan con la situación real... Aquí miente. Aquí miente, dice, no solo no concuerda con la situación real. Hombre, si al final le está afectando es porque realmente había algo. ...derecho a la intimidad y privacidad de la misma. Esto es otra cosa. Ya de derecho yo no entiendo. Si es verdad que vulneran el derecho a la intimidad y privacidad, demanden. Así como el derecho a la protección de datos de cualquier diagnóstico que pudiera haberse efectuado. E igualmente han afectado y afectan profundamente a la reputación profesional y al honor de la señora Pantoja... La reputación no lo entiendo. Es decir, si una persona está mala y falta el trabajo porque su estado de salud no es bueno, yo creo que eso no afecta, ¿no? Nadie se lo puede tener en cuenta. Al final la salud es lo primero. Primer punto. Y segundo punto, si es verdad que ella está bien, con subirse al escenario tiene bastante para tapar bocas. Usándole unos considerables e inaceptables daños morales y económicos cuya reparación... ¿Dónde están los daños morales y económicos? Y dice donde la reparación... ...va ser reclamada en vía judicial. Dice que a lo mejor demanda. No lo asegura. Todo lo anterior se desmiente rotundamente la veracidad de todo lo afirmado en los referidos programas sobre la salud de Isabel Pantoja y sobre la continuidad de la gira 50 Aniversario. La productora Isabel Pantoja esperan ver a todos sus fans y que disfruten del próximo concierto de la gira 50 Aniversario en Castellón el próximo día 3 de agosto. Era más fácil haber dicho esto directamente. Se desmiente todas las informaciones vertidas en los últimos días sin especificar ni así en la vida, ni esto, ni lo otro. Cuando realmente no creo que hayan mentido, según parece. Según parece, ahora lo vamos a ver. Y ella, pues en Castellón el próximo día 3, pues la tendréis sin problema. Seguir comprando entradas y tal. Yo creo que hubiera sido lo mejor. Bueno, pues vamos a ello. Nos remitimos a esta parte del comunicado donde dice el viernes 5 de julio el programa Así es la vida desde la puerta del hospital hace alusión a que, y ahí viene lo importante, Isabel Pantoja está ingresada en urgencias en ese momento. Ay. En ese momento. Quédense con esta frase. Sí, sí. Así de tanjante se muestra el despacho de abogados de Isabel Pantoja en este comunicado, pero nos vamos a hacer 5 de julio, viernes, Así es la vida. Dijimos exactamente eso en ese momento. Atentos. Vamos a ver. Este programa tiene una información en exclusiva sobre la cantante. Evidentemente vamos a ser muy precavidos. Ya ella incluso estaba avisando. Vamos a ser precavidos porque, hombre, una información delicada. Sobre lo que contamos y lo que no. Isabel Pantoja ha sido ingresada a las 5 de esta madrugada. Llegaba acompañada de su hermano, de Agustín Pantoja, y los médicos, el equipo médico... Ese mismo día había sido ingresada a las 5 de la mañana. ...de este centro, tras valorar si era intervenida quirúrgicamente o no, han decidido finalmente que no se haga esa operación. Por lo tanto, hace un rato que Isabel Pantoja ya ha sido dada de alta y se encuentra en Cantora. Ha sido dada de alta y se encuentra en Cantora. En ningún momento ellos están en la puerta del hospital para hacer parecer o ver como que ella sigue ahí. Sino que ellos han ido para hacer la investigación. A ver, si ya el trabajo de reportero no se conoce cómo funciona y eso funciona así. Ven de más estar allí. Aparte, ellos ya habían estado todo el día allí corroborándose información y una vez que la corroboran les dicen, oye, esperarse ahí para que vean la puerta del hospital, que esto vende mucho, lo típico, ¿no? Un poco para transmitirle la mayor veracidad y naturalidad a la noticia que es estar en el propio hospital. Pero en ningún momento, es verdad, hay que reconocer que ellos dicen que sigue ahí, al contrario. Dicen que ya está en su casa. La baja de enfermedad está clara, que llega a estar ingresada con un ingreso a las 5 de la mañana. Ahora que está en el hospital y que la van a operar, yo creo... No, no, no. Bueno, al Maco que no le podemos pedir más, ¿vale? Ahora que está en el hospital, le han dado la alta, ¿vale? Rectifica los periodistas. Yo creo que los hijos tenían que ir a ver. Pero lo que está claro es que la operación que hoy se ha cancelado es bastante probable que tarde o temprano la tenga que hacer. Aquí lleva razón Carmen Borrego. Lo lógico es que si se ha cancelado la operación y es algo que le va dando la lata, que desconocemos el motivo, seguramente tarde o temprano se tenga que hacer. Se ha cancelado hoy, pero dentro de un tiempo seguramente se tenga que hacer. El actual estado de salud de Isabel Pantoja y también este ingreso forma parte de su más estricta intimidad y aunque desde este programa barajamos todos los detalles médicos de este ingreso y de su estado de salud, no vamos a hacerlos públicos. Es decir, que ellos incluso sabían qué es lo que tenía, sabía el diagnóstico y en ningún caso pretenden hacerlo público por temas legales, evidentemente se sobreentiende. Otra cosa es que ya luego el programa especule. Los colaboradores y periodistas especulen. Puede ser hecho una operación estética, no sé qué. Isabel Pantoja ha sido categórica en varios aspectos, pero en otros no los ha sido tanto. Apunta a este programa haber dado una información errónea y tengo que decir que no reafirmamos en todo lo que contamos el pasado 5 de julio al desvelar que Isabel Pantoja había sido ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Andrea Suñeco, Nación Relación. Adelante. Efectivamente, César, compañeros, muy buenas tardes. El equipo de este programa se reitera en esta información y vamos a volver a recalcarla porque no queremos que haya lugar a confusiones. Lo primero que hacemos en este programa, en la redacción, cuando nos llega esta noticia el viernes, es ir directamente, coger un tren e ir hasta Córdoba para corroborar que realmente lo que nos había llegado era realmente así. Y efectivamente, esa información la contrastamos y es por eso que decidimos darla. Esto solo... A ver, yo entiendo que cuando así la vida da la información hasta donde puede, es porque es hasta donde puede legalmente. Con lo cual no creo que sea tan estúpido de un programa que está a punto de desaparecer, que no va a tener recursos para pagar porque ni le va bien en publicidad, va a extinguirse. Que no es como Sálvame, que decía, bueno, no sale mejor la multa, siempre le salía mejor la multa, pero seguí diciendo burradas porque siempre la multa era más chica de lo que le generaban económicamente. En el caso de Así es la Vida, pues no. Entonces ya me parece a mí extraño que hubieran cometido algún tipo de error. Que insisto, yo del comunicado completo que más o menos se ha leído por encima, no sé si han cometido un error en algo. Yo creo que han bordeado un poco el límite, pero que están dentro de la legalidad. Dudo mucho que hayan cometido errores al dar la información. De hecho, ella misma, la reportera que está aquí ahora mismo, lo deja claro, ¿no? Que no quisimos decir el diagnóstico porque no podemos decirlo. Con los puntos, Isabel Pantoja ingresó el viernes por la mañana, en concreto a las 5 de la madrugada. Llegó acompañada al Hospital Reina Sofía de Córdoba de su hermano Agustín. El equipo médico estuvo barajando durante esas horas si intervenirla quirúrgicamente o no intervenirla. Y después de realizarle algunas pruebas, decidieron por el momento descartar esa operación. Fue un ingreso de unas horas... Realmente está repitiendo lo mismo. Es que fue un ingreso. Esto sí que quiero recalcarlo. No fue que Isabel Pantoja tuviese una cita agendada o una prueba agendada en ese momento. Se trata de un ingreso en una habitación concreta, en una planta de ese hospital en concreto. Y es más, Isabel Pantoja desayunó esa mañana en el hospital y los médicos le dieron el alta a media mañana. Una información que ya recalcamos, como hemos escuchado el mismo viernes, y que volvemos a recalcar hoy. No queremos que haya lugar a ningún tipo de confusión, sobre todo después de este comunicado que ha lanzado ese equipo. Lo dijeron en su momento y lo vuelven a recalcar. Tenemos el diagnóstico, pero no lo vamos a hacer público porque ya esto no podemos hacerlo. Utilizar un verbo como ingresada en el mismo día no implica que en ese momento esté ingresada. O sea, vamos a dar clases de castellano. Ingresada es que ha estado ingresada. Ha sido ingresada en ese mismo día. Y titulares que hayan podido ver es lo que se llama el clipbait. Ingresada Isabel Pantoja. Bueno, podría ser que siguiera ingresada o que fue ingresada y que se le ha dado de alta. Y el clipbait, una vez más lo digo, porque yo que siempre he leído noticias de fútbol, de política y tal, el clipbait lo utilizan todos, no solo los youtubers, que es algo que se nos achaca a nosotros y lo hacen todos, ¿no? Lo hacen en televisión, en radio, en prensa, en revista y es un diario. ¿Vale? Dicho esto, dicho esto, creo que han estado bastante bien. Pensé que iban a poner en un aprieto a Sandra Barnett y César Muñoz. Han estado bastante bien porque creo que llevan la razón, que lo han hecho bien. Y nada, creo que ha quedado un poco retratado el gabinete jurídico de Isabel Pantoja, que ha querido sacar pecho un poco amenazando y al final le ha salido un poco el tiro por la culata, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.